Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! ¡Hola, hola, amiguito y amiguita! ¿Sabes? Cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, toda tristeza se acaba y Él nos rodea de alegría. Abrázate a Él y siente su compañía. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy dice así. Y la historia se titula Melquiseded y verá. Cuando una persona le va bien en cualquier actividad, muchos quieren estar cerca de él o ella. Algunos sinceramente quieren aprender del que sabe más. Otros son solo oportunistas que desean obtener un beneficio de los logros de los demás. Algo semejante ocurrió con la victoria de Abram. Fue un triunfo contundente. Logró traer consigo un cuantioso botín. Pronto la noticia de su triunfo fue del conocimiento de toda la región. Así que ahora los reyes de esas ciudades querían estar en buenos términos con el patriarca. La primera persona que se apareció fue Vera. Este personaje era el rey de Sodoma, Génesis 14.2. Vera le dijo, quédate con el botín. Pero Abram tajantemente respondió, ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo para que no vayas a decir que tú me enriqueciste. Entonces sorpresivamente apareció un personaje que no era rey de ninguna de las cinco ciudades que había sido atacadas. Era Melquiseded. La Biblia se refiere a él como rey y sacerdote de Salem. Salem significa paz. De Melquiseded, Abram aceptó todo, el pan, el vino y la bendición. Melquiseded representa el sacerdocio real establecido por Dios. Este incidente presenta a dos reyes, Vera y Melquiseded, dos ciudades, Sodoma y Salem, dos estilos de vida completamente diferentes, uno caracterizado por la maldad y el otro por la paz. Abram tuvo que decidir entre aceptar los bienes de Sodoma, lo cual lo comprometía, o aceptar una bendición de alguien mayor que él, como Melquiseded. Como Abram cada día enfrentas la disyuntiva de qué decir por un lado, Satanás te invita a moldearte a las costumbres y estilos de vida actual, un molde que descarta a Dios. Por otro lado, Jesús te ofrece su vida representada con el pan y el vino, así como su bendición. ¿Qué elegirías? Después de todo, para Abram, ¿de qué le serviría aceptar bienes de un rey de una ciudad que muy poco tiempo después iba a ser destruida por el fuego? Asimismo, lo que este mundo tiene por ofrecer es pasajero, pues todo terminará cuando Cristo venga por segunda vez. También para esto falta poco tiempo. Querido Jesús, gracias por este hermoso día. Señor, ayúdanos a escoger lo mejor, pero sobre todo a ser honestos e íntegros. Eso es lo que tú quieres que nosotros seamos siempre. Importante, Señor, es serte fieles en todo momento. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan 7-day Adventistas, sure and dear ministry.